... Todo está normalizado, todo empezado con una linda mañana. El protocolo ha permitido que vaya mucho más rápido y que haya menos amontonamiento en las escuelas. Durante las PASO, hasta ahora, estábamos discutiendo con autoridades de la justicia electoral para ver cómo se modificaba el sistema, de que pudieran tener un sistema más rápido para votar. Eso se ha logrado, así que las escuelas están mucho más ágiles. No hemos hecho ningún tipo de juicio de valor, ni de ningún tipo, sobre ninguno de los candidatos de la oposición. Es más, digo, Alfredo llamaba a no votar a las terceras fuerzas, todo lo contrario. Yo creo que la democracia tiene que ser abierta para que cada uno vote, donde no haya una tendencia a dirigir el vote en contra de nadie, sino a favor de quién. Hoy no es cuestión de sensación, es cuestión de que la gente vote tranquila, que saque su propia conclusión, que vote lo que quiere votar, eso es lo importante. Y nosotros que estamos en la política, tenemos que aceptar el veredicto que nos va a dar a la gente, saber leerlo, cambiar puntos de vista y seguir adelante, que es lo que nosotros pretendemos. Hemos tenido un muy buen contacto con la gente que en las PASO no lo pudimos tener, porque veníamos de una situación muy difícil donde teníamos que cuidarnos, no solamente cuidarnos a nosotros, había que cuidar a la población de no interactuar tan cerca. Durante estos dos meses pudimos interactuar de otra manera, veníamos prácticamente sin reuniones con las entidades intermedias, con las uniones vecinales, veníamos todos en un ámbito de aislamiento que no pudimos dialogar lo suficiente. Ahora lo hemos podido hacer. Vamos a recorrer las escuelas para que a ningún presidente de mesa, ni a ningún fiscal de nuestra fuerza, ni a ninguna otra fuerza le falte nada, para que pueda terminar de fiscalizar, para que el sistema de movilidad que nosotros tenemos planteado sobre aquellas zonas donde tenemos votantes que tienen que ir muy lejos a votar, y nosotros estamos facilitando la estructura de movilidad para que los puedan trasladar y tengamos más concurrencia a las urnas de las que tuvimos en las PASO. Ese es nuestro objetivo. Creo que tenemos un día largo. Tenemos que terminar una jornada en paz, que sea productiva, que sea participativa y que todo el pueblo manifieste su postura.